Miguel Arama, calentando el baloncesto, ya el 28 de este mes salto al centro, si Dios quiere. El plantel, los muchachos están practicando. La fanaticada, ¿cómo se siente? Bueno, tú sabes que el equipo y la fanaticada de Parque Otos siempre está en actividad, mejor dicho, y siempre está pendiente de lo que es su equipo. Esa es la estructura que uno pueda conformar del equipo. Siempre están muy pendientes y muy presentes de lo que uno pueda hacer como gerencia para llevarle un gran equipo a esta gran fanaticada. Pero además, ya el equipo tiene 20 días, un mes, entrenando en el campo y pista. Y posterior a todo el entrenamiento, ya comenzamos ahora, en esta misma semana, se comenzó en el Fernando Teruel ya a practicar el equipo. Todos los jóvenes que están en el equipo buscando un espacio para ser los 15 jugadores del Parque Otos. ¿El plantel técnico, Miguelito, ya fue seleccionado por la gerencia? Bueno, ya nosotros tenemos a Richard Ortega como dirigente del equipo, confirmado desde el año pasado, desde que terminó el torneo. Tenemos ahí a Diego, también como su asistente del club. Tenemos también a Richie, tenemos a Chuy, que es un gran entrenador en la parte física con los jugadores. Tenemos a Domingo Polanco. O sea, tenemos un staff de dirigentes y de asistentes que están bien preparados y que están día a día y están conectados con el día a día del baloncesto en la República Dominicana. ¿Ha conversado con algún refuerzo, Miguel? ¿Lo tiene alguien visto hasta el momento? Bueno, hasta ahora tenemos 100% asegurado a Jonathan Araujo. Tenemos conversaciones directas con otros refuerzos. Bueno, todavía no hemos cerrado ni hemos concluido las conversaciones que tenemos con ese refuerzo, pero tenemos alrededor de un 60, un 50% de que ya tengamos el otro refuerzo. Más o menos lo vamos a anunciar en una semana, el otro refuerzo que nos confirme y que nos dé la plena seguridad y el 100% de que sí estará con nosotros vistiendo la franera del Club Parque Hostos. Pregunta caliente, Miguel. ¿Cierto que Panagüita este año no estará con ustedes? Bueno, hasta ahora él tiene compromiso en Estados Unidos, está regulando sus papeles para poder permanecer y pernotar en ese país. Pues en ese sentido estamos esperando por él. No se ha confirmado 100% porque él no lo ha confirmado a nosotros, la gerencia del Parque Hostos. Pero sí tenemos conocimiento de que él está en este momento en un proceso de ponerse y legalizarse en Estados Unidos. Un llamado a la franera del Club Parque Hostos y de la Vega, Miguel. Bueno, le hacemos llamado a la gran fanaticada del baloncesto vegano y en especial a los hostosianos que siempre saben que nosotros como gerente, que la gerencia del Parque Hostos nunca se duerme, siempre está día a día. Por eso es que tú ves que esta es una comunidad generalmente pobre, relativamente, y tú ves que siempre sirve un equipo ostentoso, un equipo fuerte, un equipo vigoroso, aguerrido, un equipo que siempre está ahí puesto para su fanaticada. Y es porque hay un grupo de gerentes trabajando en la conformación de ese equipo, porque sabemos que ese equipo es la identidad de este barrio y 25 barrios circundantes. Y por qué no del pueblo de la Vega y del país, porque Parque Hostos se ha convertido en el baloncesto dominicano, es un sentimiento. Por eso es que tú ves que dice que Parque Hostos es el pueblo y el pueblo es el Parque Hostos. ¿Quieres enfrentar por último ya al equipo que le ganó el otro año para que la corona regrese aquí? Bueno, tú sabes que el día de inaugurar, salto a centro, inauguramos Parque Hostos y Matica. O sea, que en ese sentido, ese mismo día se va a reeditar lo que se llama esa gran final, que fue en siete juegos, que se decidió en los últimos diez minutos y todavía eso está pendiente. Y tenemos ese pinita que el día de inaugurar ahí estaremos dándole el primer triunfo a la gran fanaticada del Parque Hostos, la gran fanaticada del baloncesto vegano y del país y de playas extranjeras, porque el baloncesto vegano trasciende la barrera del país y también en playas extranjeras le dan seguimiento al baloncesto de La Vega.